Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria Delgado, preparador físico y nos volvemos a reencontrar junto a Santo Tomás. No es muy grato verte de forma virtual porque se viene nuestra nueva sesión de nuestro taller de baile Tumbero. Recuerda que necesitas una botella para hidratarte, una toalla para secar tu sudor y toda la energía y motivación. Estás preparado porque se viene nuestra clase ahora ya. Inhala por la nariz, exhala por la boca, vamos, mano arriba. Comenzamos nuestro calentamiento. Vuelve. Excelente. Mira, cuatro. Y nos vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Repite. Dale, dos más. Dos, tres, cuatro. Y... ¡Ay, ay, ay! Estamos elevando nuestra temperatura corporal. Colocando nuestras articulaciones para evitar que nos lesionemos, ¿cierto? ¡Arriba! ¡Más! ¡Dos más! ¡No es que al último! ¡Vaya! 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 ¡No es que al último! ¡Vaya! Marca. Acelera. Y. Simple. Guarda las manos. ¡Sigue ahí! ¡Muy bien! ¿Cómo ven sus casas? ¡Me quedo! ¡Arriba! ¡Levanta la mano! ¡Marca! ¡Y nos vamos hacia adelante! ¡Mirá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y retrocedo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Es fácil! ¡Mirá! ¡Ven! 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 ¡Atrás! ¡Y seguimos! ¡Gana por la nariz! ¡Espala por la boca! ¡Repite! ¡Ay, ay, ay! ¡Está se viene! ¡Se viene, se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Solamente una bolita! ¡Con tu pecho! ¡Y tu abdomen! ¡Marca! ¡Eso! ¡Descontraer tu abdomen! ¡Eso! 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 ¡Gana por ha Pizza Hut! ¡Ven! ¡Mira! ¡Gana por la nariz! ¡Que no! ¡Me da nadie! ¡Gana por la nariz! ¡Sol! ¡Nos vemos! ¡Gana por la nariz! ¡Sol! ¡Ahhh! ¡No te equivoques! Concéntrate Disfrútalo Nos vamos para abajo Cabeza, gira Cambia Al otro lado Suelte, besito Abajo Acelera Mira, simple, simple, doble Simple, simple, doble Sigue ahí Las palmas Mira Uno, un, dos Uno, un, dos Tras, atrás, atrás Nos vamos con la colita Gira Gira Acelera A trabajo Más rápido Simple, simple, doble 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 Perfecto Seguimos Dos Mira Un dembow Dice, ven 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 Mira Simple, siempre, doble Simple, simple, doble Doble Me quedo Uno, uno, dos Dos, tres Cuatro Repite Y Y Vamos abajo Ven, 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 ven Muy bien Dice, ven, ven, ven Cadera Adentro Adentro Afuera Adentro Afuera Adentro Afuera Eso Simple, simple, doble Mira Simple, simple, doble Simple, simple, doble Eso Arriba Eso Eleva Eleva Tus manos Doble Es como un Un bar Un paseíto Un día Mira Repite Ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven Hacia adentro Siempre, siempre, doble Y Pa Da Pa Da Se viene, ven Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Eso Gira Siempre, siempre, doble 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 Más intenso Eh, eh 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 Queda Pa Queda 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 Y seguimos Mira Doble Doble Eh, eh Eh, eh Eh, eh Primera Cruza Arriba Palma Y bajamos Repite Arriba Derecha, adelante Tres, dos, uno, cambia Y cruza Ya lo tienes Perfecto Arriba Derecha Nos vamos con sentadilla Espalma recta Contra el cordón Marca Y las palmas Duble A ver, seguido Y cruza Arriba Repite Adelante Cambia Cambia Cruzar Ya lo sabes ¿Cómo vamos con esa energía? ¿Cómo vamos con esa energía? Derecha Cambia Cambia Agustinación Servadilla Contrae tu abdomen Espalda recta Simple 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 Y las palmas Doble Último Último Centra Abilidad Ay Ay, ay, ay Mira Mira Seguimos Con ritmos Simple 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 Doble 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 Repite Repite Doble 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 Empuja Doble 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 Deferruido Repite Y nos vamos Como del principio ¡Hoy se bebe! ¡Hoy se bebe! ¡Doble! ¡Cabeza, cadera! ¡Basta! 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 ¡Bole! ¡Cadera, gira! ¡Hasta abajo! ¡Eso, cerreo! ¡Hasta abajo! ¡Queda! ¡B! Simple, simple, doble. Simple, simple, doble. ¡Con actitud! ¡Muy bien, seguimos! Mira, machata, para bajar la intensidad, volver a la calma. ¡Un, dos, tres, caderas! ¡Un, dos, tres, caderas! ¡Va! ¡Un, dos, tres, ta! ¡Doble, doble, doble! ¡Cada, des, arriba! ¡Repite! ¡Arriba! Mira. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Cómo vas en tu casa! ¡Para que te suelte! ¡Libre! ¡Disfrútalo! ¡Disfruta! ¡Es libre de este paso! ¡Uno, dos, tres, caderas! ¡Un, dos, tres, caderas! ¡Va! ¡Inhala por la nariz! ¡Exhala por la boca! ¡Rodillas extendidas! ¡Baja! ¡Lo que más puedas mantiene! ¡Conecta tus rodillas! ¡Sube lento, lento! ¡Equilibrio! ¡Mira un punto fijo! ¡Te estoy observando! ¡Mira un punto fijo! ¡Cambia! ¡Gracias! ¡Na! ¡Arga por la nariz! ¡Escala por la boca! ¡Mano en la cintura! ¡Y nos inclinamos! ¡Hace la derecha! ¡Cambia! Enondamos nuestros hombros Puedes bailar libremente en el lugar, suavecito Cambia Manito arriba Cambia Inhala por la nariz Inhala por la boca Y hemos terminado nuestro taller de baile tumbero Espero que te haya gustado Espero que hayas gritado, que te hayas divertido Que hayas eliminado todo tu estrés Nos vemos en el siguiente taller Un abrazo Chao, chao Ya lo sabes Te invitamos a ser parte de estos talleres desarrollados para ti Los que encontrarás en el sitio web de Bienestar y Salud Mental La Higiene de 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 la Hig